En estos tiempos ya no se puede vivir En estos tiempos ya no se puede vivir Con tantas guerras ocurren en la calle No hay respeto por la vida de los demás En estos tiempos ya no se puede vivir Oye, en estos tiempos ya no se puede vivir Ya no se puede vivir No se puede vivir Ya no se puede vivir Ya no se puede vivir Ya no se puede vivir Si sale a comprar al mercado Cuida aunque una bala puede recibir Ya no se puede vivir No se puede vivir No hay respeto, no hay valores Cuida tu espalda de los buscones Ya no se puede vivir No se puede vivir Calle luna, calle luna, calle sol Puerto Rico se ha vuelto un callejón Ya no se puede vivir No se puede vivir Todavía tengo esperanza Con la gente buena mi país se levanta Ya no se puede vivir No se puede vivir Pedrito Morales Habla Perillón No se puede vivir D obraz buscara Una pierna No se puede vivir Si no se puede vivir Cada distintas Cierra Las земlas La spray Al A La Se Te Sa Busquemos la paz, que se acaben las guerras Busquemos la paz todos juntos, busquemos solución al problema Busquemos la paz, que se acaben las guerras La clave principal, valores y respeto, todo lo positivo Vamos a ponerlo a funcionar Busquemos la paz, que se acaben las guerras En la mano de Dios mi gente, vivamos en armonía Por el bien de la tierra mía, fomentemos la unión familiar Vivamos todos en paz, que se acaben las guerras Porque juntos como hermanos, lo vamos a lograr Ven y ven y ven y ven, que se acaben las guerras 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 Busquemos la paz, que se acaben las guerras Busquemos la paz, que se acaben las guerras Gracias.